La Liga MX continúa y esta vez nos encontramos en la jornada 13 de 17 donde dos equipos de los cuales muchas personas comentan en las redes sociales Juárez y Puebla y son dos equipos que se encuentran igualados en puntos en la tabla de posiciones un partido muy esperado que se estará jugando este día viernes 31 de marzo será el último partido que se juegue en este mes pero en dónde y a qué hora podrás verlo vamos a conocer todos los detalles pero antes de continuar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este vídeo para que siempre estés enterado de todo al instante para los que no lo sepan a esta jornada 13 el equipo de Juárez llega estando ubicado de décimo lugar con 13 puntos en la tabla de posiciones por debajo se encuentra Puebla quienes se encuentran ubicados de décimo primer lugar con 13 puntos igualado a su contrincante Juárez este gran partido se llevará a cabo en el estadio olímpico Benito Juárez ubicado en México el partido dará comienzo a través de los diferentes horarios tenemos para Venezuela a las 11 y 5 de la noche para México a las 9 y 5 de la noche para Colombia, Cuba y Ecuador a las 10 y 5 de la noche en Paraguay, Argentina y Chile a las 12 y 5 de la mañana siguiente a través de los diferentes canales de televisión podrás ver este partido a través de Azteca Deportes, Starmas, ESPN, Azteca 7, ITZY, Telemundo Deportes, BIX+, Claro Sports y Universo ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que termine ganando este partidazo? Déjame tu respuesta aquí abajito en los comentarios ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al vídeo